¡Suscríbete al canal! Todo, todo, todo tiene caoba ahí, frente a la plaza del Entrevero. Bueno, ahora sí, ¿eh? Aquí se está alojando en esta, no en la Barbacoa, pero en Daegpu. Murga, Jardín del Pueblo, de Paisandú. ¿Cómo les va? Bueno, buena noche. Bien, bien. Acá estamos esperando que no llueva para mañana. ¿Cómo decís? Que no llueva para mañana. Que no llueva, ¿eh? Sí, no. Hace como desde el carnaval pasado que están acá, ¿eh? ¿Desde él? ¿Desde cuánto se están quedando acá? ¿Desde jueves? Fijo ahora desde el jueves que estamos acá. Pará, vamos a contarle un poco a la gente qué está pasando, la situación, el estado de situación. No son refugiados, pero casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Estamos, este... Supuestamente nos vinimos el jueves y nos quedamos hasta el domingo, pero todos estos cambios de las lluvias del viernes que pasaron nuestra jornada para el martes hicieron que nos quedáramos hasta el martes si no llueva. Así que estamos... No sabemos cuándo nos vamos. Bien. ¿Cómo decís? Si llueve, nos quedamos a vivir acá. Pero por cómo pinta la barbacoa, no hay ningún problema quedarse a vivir acá, ¿eh? No, no, está todo bien. Agradecemos a la gente de la EPO por la gentileza. Esto es un all inclusive. Sí, estamos súper cómodos acá. Bueno, para que voy para ahí, sigo recorriendo. Para contarme un poco cómo es el funcionamiento, ¿ustedes piden que no haya venta de lunes a miércoles? Seguro. A nosotros no... Pedimos que la venta sea de jueves a domingo, lo que hagamos tablado. O sea, los dueños de los tablados no los pueden comprar en esos días porque ustedes vienen de jueves a domingo. Nosotros venimos jueves a domingo, tratamos de estar así por el tema del trabajo y todo allá en Paisandú. Jueves a domingo estar trabajando haciendo tablado acá. ¿Cómo es la movida? ¿Termina el tablado, irse a Paisandú, a laburar? Y los domingos termina, venimos, nos bañamos, cenamos y ya salimos. Ya nos voy a laburar. ¿Pero salen todos en bondi, cargados en su auto? Todos en hombre. Y es un viaje interesante, hay que dormirlo. Y hay que dormirlo, son cuatro horitas y media que se ponen... El hombre marcó esa media hora de diferencia como diciendo, mirá que es más difícil de lo que... Se ponen crudas. Se ponen crudas, se ponen difíciles, ¿no? Pero hasta ahora viene valiendo la pena. ¿Cuántos tablados vienen haciendo, por ejemplo? 16, 16, 17, sí, porque se nos suspendieron uno o dos ahí, pero por suerte vamos trabajando. Una, tres. Vos sos muy de tirar datos. Cuando fui con el micrófono no me hablaste. Y cuando estoy con el micrófono con otro me tirás datos. Buenos datos. Pará, me olvidé que estábamos hablando. No está hablado. Pará, ah, ustedes son un grupo que está armado desde el 2001. ¿2001 se genera el núcleo fuerte? Hay una base, una base que se mantiene, sí. Y después, bueno, ha habido bajas e incorporaciones que... Pero la base, hay una... La base está... ¿La base está? Sí, esa se ha mantenido, sí. O sea, hay un grupo... Estable. Estable. Que se conocen. Juegan de taquito. Sí, sí, sí. Morgade, que está allá, que ya el otro día lo agarramos en el desfile. No, es incorporación de... Es incorporación nueva. Sí. Lo hicieron volver al carnaval, que hace como tres años que no salía. Sí, le dimos la bienvenida. Pero... Pero el resto ya juegan de memoria. No, sí, el resto sí, es decir, uno o dos compañeros, pero que habían salido en otras oportunidades, pero en sí nos conocemos todos. ¿Dónde anda el resto, el resto de los componentes? Mirá, es muy lindo carnaval, pero hay que comer también. Entonces, salieron a... Eso es un buen espectáculo de Murga, ¿eh? Muy lindo carnaval, pero hay que comer. Sí, salieron a hacer las provisiones del caso. A uno nos toca de mañana, a otro de tarde, bueno, vamos turnando la cosa. Salen ahí, prácticamente salen a cazar, a ver qué traen. No, 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 no es tan así, pero bueno, se habla con el chef y... ¿Hay uno encargado de la cocina? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy para ahí, ¿eh? Voy para... ¿No está? Mauro, Mauro es el que lo hacemos sufrir más con la cocina. ¿Por qué anda? Y porque estudió, es cocinero. Ah, estudió, quiere estudio. Dale vos que tenés estudio, Mauro. Claro, es la mejor excusa. ¿Y qué suele cocinar? ¿Siempre lo mismo? ¿Varía? No, 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 pastas. Entra Ney, que es el que hace el asado, nos hemos tocado con bastante... Sí, tremendo asador Ney. Y después, generalmente, pastas, que es lo... A Chagrita nos tienen la pan con mortadela. ¿Cuán cierto? Siempre hay un revolucionario, ¿viste? A los revolucionarios no queremos, ¿eh? Nunca comiste tanto chino como ahora. Ney, Ney, voy para ahí, Ney. Bueno, ¿eh? Ey, entrevistalo a Ney. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Por lo que dicen, sos Ney. Sí, exactamente. Voy a pegar una sillita, pará. Pará, Ney, no háblese. Estoy, Ney. ¿Vos sos el asador oficial? Asador oficial. Hace unos cuantos años. ¿Subís al tablado? ¿Vos sos integrante de la hamburguesa? Sí, soy integrante. ¿Cuál es tu? Utilero. Utilero. Sí, hace unos poquitos años, pero unos 60 años más o menos que ando de utilero. Y asador. Ahora me tocó, me agregaron un rubro más, asador. ¿El de asador cuánto hace que lo tenés? No, no. ¿Poquito? ¿50? No, 49. 49. ¿Para 60 años de utilero? Sí, exactamente. ¿No te dejaron de agarrar los platillos? ¿Un año por lo menos? Sí, lo agarro para bajarlo, pero... Claro, no. Agarraron los platillos y vos me rebolabas ante todo, ¿no? Claro, claro. Sí, todo lo que sea. ¿Te vas a encargar todo esto, eh? No, entre todo cargamos. Este es un grupo muy unido y además, digo, trabajamos en conjunto. Bueno, Ney, vamos arriba. ¿Hoy hay asado o pasta? ¿Qué hay? No se sabe todavía, parece que sale mortadela. El lindo... Quedó una masa de los ñoques que ayer quedó para... Tienes que hacer ellos y yo me voy. Vos te vas, vos te puestos y pelás. Bueno, nosotros venimos desde este mismo lugar y seguimos viendo el reality show de Jardín del Pueblo, ¿eh? Estamos acá, minuto a minuto de Jardín del Pueblo. Vamos a conocer más lugares, dónde duermen, dónde se bañan, todos, todos los refugiados de Jardín del Pueblo acá en la barracoba de Daexpo. No nos movimos de este refugio, de este búnker antiviento que hay viento afuera que no queremos ni salir. ¿Quién va a ser el encargado de mostrarme el dormitorio? Pablo. 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 Pablo, voy contigo, ¿eh? Dormitorio compartido. Vení, Pablo, mostrame cómo es. Cheico, vos me seguís. Hay espejos, Cheico, te vas a ver, la gente te va a conocer, por fin, ¿eh? Vení, pasamos por acá. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Bueno, vos me podés ir relajando. Hay uno durmiendo, ¿eh? Uh, hay uno durmiendo ahí, ¿eh? Hay uno durmiendo. Bueno, acá en este salón enorme tenemos, nos ubicamos, tenemos unos cuantos colchones. Este, tenemos los trajes allá que habitualmente los dejamos afuera cuando llegamos para que tomen un poco de aire. Vení, vamos a dar los trajes, vení. Están lindos los trajes, ¿eh? Sí, sí, Cecilia Carriquiri y su equipo fue la encargada de armar todo esto. Están lindos, están lindos los gorros, están todos muy ordenados, ¿tienen silla por integrante? Hoy, hoy está ordenado. No sé si alguien dijo que venía alguien. No, no me firmes, ¿a qué está durmiendo? Yo creo que no se entero que hay gente... Este, este... Oh, buen día. Pará, 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 pará. Amigo, pará, pará, pará. Checo, no seas malo, Checo. Amigo, ¿te puedo ir a hablar? ¿O no? No te crees de esta muerte. Checo, no lo enfoques. Lo vas a despertar. Amigo, ¿es integrante de la Murga? ¿Cantor? ¿Un segundo? Es sobreprimo, es sobreprimo. Sobreprimo y cupletero. Oh, un cupletero, un cupletero. Sobreprimo y cupletero es una mezcla, es muy tentador y durmiendo, mirá cómo está. Una toma más y ya está, ¿eh? No, no puedo hablar, no puedo hablar. Es Samantha, ¿eh? No puedo... Está mancado, se mancó. Se mancó. Una declaración corta porque mirá que están todos tus amigos ahí esperándote para jugar a la conga. Se te pegó el acento de cachete. Es un amigo. Es un amigo de todos, por supuesto. Bueno, bueno, te dejo dormir, ¿eh? Perdón, ¿ah? ¿Cómo así? ¿De las Durana? ¿Yo soy de las Durana? ¿Con un doctor? No. Ese es el Seba Sánchez, creo. No me acuerdo bien el nombre. Seba es, Seba es. Ese es el movilero. Ah, dale, dale. Te confundió. Lo que pasa es que... ¿Estabas durmiendo bien? ¿Estabas durmiendo? ¿Cómo? ¿Cómo están los colchones? ¿Están bien? ¿Están bien? Falta compañía, no más. No vino nadie a hacerte compañía, ¿eh? Bueno, vengo para acá, vengo para acá. Por acá te dejé un rato solo, pero era muy tentador. Sí, totalmente. Un cumpletero sobre Primo durmiendo ahí. Durmiendo hasta ahora. Igual viste que se despertó y tiro chistes, ¿eh? Está todo el día, sí. Es lo que hace, todo el día. Yo no imitaría al cachete en la EGPU. No, la verdad, corre peligro, ¿no? Pues ya, yo creo que no va a salir de esas posiciones. Igual, la verdad, nos han tratado divinos. Desde cachete, toda la gente de la directiva de EGPU nos ha tratado sensacional. Muy bien en abrir las puertas a este lugar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Con el interés que tienen de que el carnaval del interior llegue a Montevideo, nos han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto desde acá como desde Paisandú, empezando por la intendencia de Paisandú. En adelante nos han dado una mano espectacular porque se imaginan que sacar un grupo de Montevideo es difícil, traerlos de Paisandú es mucho más complicado. Sí, mucho más complicado. Bueno, vamos a esperar el resto del cuadro para la salida que viene y si no hay, tienen que cantar ustedes lo que hay, ¿eh? ¿Nosotros? Despertamos al hombre y cantamos. Quedamos los mejores. Está, seguimos en la calle con Jardín del Pueblo. Bueno, están ahí, oh, 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 una guitarra, ¿eh? Ya, vamos a canturrear algo. Lo que me interesaría saber es, segundo, sobreprimo, primo... ¿Perdón? Están mirando otro programa, ¿eh? Sobreprimo, primo, primo, sobreprimo, bajo. Y segundo. Tenemos un bajo y un segundo. Sí, 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 está armado. Estamos bien, estamos bien. ¿Y qué vamos a canturrear? ¿La bajadita? ¿Te sirve? Pero, me encanta. Vamos, ¿eh? Echo de camión, memoria de una vieja retirada, verso de un cumple, el mismo maquillaje del ayer. Morga que se va, amor con la promesa de volver, va deshojando una flor, morga sedienta de amor, busca tu abrazo en la noche que la enamoró. Adiós, 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 carnaval, espectacular, espectacular. Echen a todos los otros y ustedes armen un negocio a los ocho de Momo y ya está, ¿eh? Y funciona, ¿eh? Bueno, nosotros nos reencontramos. Muchas gracias por alojarnos en este lugar, ¿eh? Los molestamos, fue horrible, perdón, le cortamos la conga, todo. Ahora sí, me despido. No, no comieron nada, ¿eh? No, bueno, no, no largaron ni una galleta, pero bueno, parece que... No, mentira, mentira. Mirá, mirá el Cheico, ¿cómo? Mirá que es malo el Cheico. Filma la mesa toda vacía.